Las cifras del 2020. Este año, como lo hemos comentado en este suespacio, no ha sido para nada halagador. Y es que la cifra solo confirma lo que ya habíamos previsto. Empecemos con algunos datos. A pesar de que el presidente en reiteradas ocasiones ha firmado un aumento en la recaudación como resultado de una política de cero tolerancia, las cifras nos muestran otra foto, ya que esta ha caído un 23% en términos reales. No solo eso, los ingresos petroleros han caído, por ejemplo, en mayo un 65.3%. Entre estos dos datos se calcula un hueco fiscal de 300 a 500 mil millones de pesos. A esto sumarle la caída del PIB y la deuda ya rondará entre un 53 y un 58% del PIB. Todo esto, ¿qué nos indica? Si el país genera menos ingresos y está aumentando la deuda en términos del tamaño de su economía, quiere decir que nos acercamos peligrosamente a perder el grado de inversión. Pero, ¿qué es el grado de inversión? Es una calificación que nos dan las agencias de calificación crediticia internacionales. Básicamente son entes que le dicen a los inversionistas dónde poner su dinero o dónde no ponerlo, a quién prestarle y a quién no prestarle. Si llegamos a perder esa calificación que nos permite atraer capitales, ahora asume usted que a pesar de que todavía tenemos una calificación medianamente buena, ya que este año y el anterior nos la han ido rebajando, México ya reportó en su junta del 25 de junio una salida de más de 13 mil millones de dólares. Esto, al igual que en las crisis del pasado, claramente nos da señales de alarma. En la crisis del 95 sucedió y en la del 82 también. Son efectos ya conocidos por la generación de una desconfianza en la capacidad económica del país en hacer frente a sus obligaciones. Todo esto en medio de una pandemia global en donde nuestro país decidió recortar 32% al sector salud respecto a 2019. Sin duda alguna, un 2020 nada halagador.